Cerebrotes, qué bendición saludarlos, sobre todo a quienes están investigando. Esta semana, miércoles 18 de octubre, a las 7 de la noche hora de Colombia, vamos a hacer una masterclass denominada ¿Cómo hacer un marco teórico utilizando inteligencia artificial? ¿Quiénes investigan? En el mundo, todo el mundo investiga, pero para nosotros, los que estamos en universidad, sea para proyecto de grado o sea para investigar porque trabajamos haciéndolo, se nos vuelve fundamental. Y es un proyecto que se demora por lo general un tiempo y que muchas veces tiene algunas escalas que no consideramos. Entonces, esta semana, nos vamos a dedicar todos estos días a prepararnos para esa clase. Va a ser gratuita, va a ser en Teams, va a ser en vivo, en la que vamos a construir un marco teórico entre el miércoles y jueves para todas las personas que tienen esas dudas. Vas a invitar a todas las personas a que vengan y se unan porque el miércoles les voy a mandar el vínculo a donde se deben conectar. Y antes, voy a contestar muchísimas preguntas que nos han hecho porque estamos haciendo investigación. Yo dirijo algunos proyectos de grado de investigación y me uní con unos doctores que son expertos, que son escritores, que tienen artículos, que tienen publicaciones, que tienen de todo y nos han ayudado a construir esta realidad que para muchos a veces no es lo mejor. Si estás haciendo proyecto de grado, sea por investigación formativa, o sea para graduarte, o sea por investigación en sentido estricto, ya lo haces y quieres reducir un poquito el tiempo y el impacto que eso implica, ven a hacer brote. En un momentico empiezo a contestar las primeras preguntas, así que síguenos porque la tuya va a estar ahí resuelta. Y si tienes preguntas, nos las dejas saber. Un abrazo desde El Cerebro, somos Cerebro.